Hoy te enseñaría como poner RTX en Roblox de una manera supremamente sencilla y fácil Una advertencia antes de que empiece el video es que solamente las personas que tengan una tarjeta gráfica de NVIDIA Podrán tener este gran truco Ya que lamentablemente para los que tengan alguna de AMD o de Intel no podrán hacerlo Ok chicos en la descripción les voy a dejar un drive para que puedan descargar esta carpeta RAR Que lo único que tendrán que hacer es simplemente darle clic derecho, extraer aquí y les dejará esta carpeta La van a tener que abrir, una vez abierta la carpeta lo que tendrán que hacer es abrir esta aplicación Y una vez abierto van a bajar hasta encontrar una categoría que ponga Other Justamente en esta lo que tendrán que hacer es seleccionar esta y lo más probable es que les aparezca deshabilitado Ustedes simplemente la tienen que habilitar y darle aplicar cambios Una vez hecho esto van a ir a esta carpeta y van a copiar todo esto Se van a regresar a la carpeta inicial y van a ir a esta carpeta Luego van acá y lo que van a hacer es pegar solamente lo que ya habíamos copiado Lo reemplazamos Una vez hecho esto vamos a seleccionar todo Lo vamos a copiar Bueno chicos después de hacer esto van a ir a este equipo En este equipo vamos a ir a lo disco local C Y vamos a ir a archivos de programa Van a bajar y van a buscar una carpeta que se llame NVIDIA Corporation Y lo que van a hacer es crear una nueva carpeta Le van a continuar y van a poner el siguiente nombre ANSEL Una vez creada la carpeta van a pegar todo lo que ya habíamos copiado anteriormente Le van a continuar Listo chicos ahora lo que vamos a hacer es buscar ROBLOX PLAYER Y le van a dar a abrir ubicación del archivo Nuevamente en este nuevo ROBLOX PLAYER le van a dar a abrir ubicación del archivo Y acá les va a aparecer con este nombre Y van a tener que cambiarlo a EUROTRUX 2 Pues bueno chicos ya estando en cualquier juego de ROBLOX Van a hacer la siguiente combinación Van a poner ALT MACETA Y les va a aparecer esto Le van a dar a filtro de juegos Una vez seleccionado un filtro lo que vamos a hacer es escoger los siguientes filtros Que sería acá en agregar filtro Vamos a buscar uno que diga QUINT SSR Uno que se llame CLARIDAD Otro que se llame MXAO Otro que se llame EXPOSICIÓN O CONTRASTE Y como pueden ver finalmente se vería así Con este brillo tan carismático que tiene el RTX O los shaders en sí De todas formas si simplemente lo quieren desactivar Le dan acá donde dice desactivar Y simplemente se quitan Si los quieren volver a activar solamente ponen el estilo 1 Inclusive si quieren pueden agregarle más filtros Porque a mi perspectiva me gusta más así Pues bueno chicos espero que de verdad les haya servido muchísimo el video Lamentablemente solamente sirve para las personas de NVIDIA Pero bueno espero que de verdad les sirva Y pues nada nos vemos hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!